Las personas en distintos operativos, y ha elaborado diversas infracciones, principalmente por falta de documentación, seguro, el pago de patente, y a veces que andan sin el carnet de conducir. Y el personal de prevención, el que está en la calle continuamente, lleva identificado en estos tres días 120 personas también. Bueno, el lunes a las 8.30 aproximadamente, en Ruta 17, cerca de los Badenes, hubo un autohuelco, un Ford Fiesta, donde iba el conductor y solamente tuvo daños materiales. Se está investigando la circunstancia en la que se produjo este siniestro. Ya el martes, en Ruta 22, a la altura del kilómetro 1338, también hubo un autohuelco de un Ford Fiesta. Aparentemente, por los primeros datos, la conductora quiso hacer una maniobra de sobrepaso, y bueno, perdió el control del vehículo. No tuvo lesiones y hubo daños materiales. Y el miércoles a las 11.20, en Sáenz Peña y Mendoza, hubo un accidente entre una motocicleta y un vehículo particular, una Saveiro, donde tuvo algunas lesiones leves el conductor de la motocicleta. ¿Qué dirección es? Eso es en Mendoza y Sáenz Peña. Principal Save, perdón. Sí, porque es en Mendoza y Sáenz Peña. Principal Save. Exacto. Gracias.